El presidente de la comisión del Expo Yauris 2019, Rodolfo Olivera, se comprometió en rendir cuentas dentro de 15 días. Poca cantidad de público en la expoferia que reúne a cientos de productores y ganaderos perjudicando sus ventas. El balance, antes de la feria hemos estado trabajando ya todo esto. Yo espero que esto, mira sin mentiras, en 15 días nosotros estamos entregando el balance. Esto sí me gusta, mi compromiso con esta feria, me prometió que va a salir bien y está saliendo bien y voy a terminar bien con mi balance. No es económica ni ni una entidad gubernamental, todo sale de aquí, los premios que vamos a dar, otros salen de las entradas, de los puestos, la luz, el agua, todo lo que se consume, es parte de las entradas. Porque no hemos tenido esta ver, como ustedes dan cuenta, aquí no hay participación de ninguna entidad, digo, de ningún partido político, nada. Esto ha sido ganadero como yo lo he pedido, yo soy ganadero, siempre he decidido y pedí que dirigirse esta feria sin intromiciales. Aunque Olivera señaló que la finalidad de esta feria es exponer las técnicas agropecuarias y el desarrollo por parte de los agricultores y ganaderos, quedando en segundo lugar las ventas de sus productos. Esto no es tanto un negocio, sino es exhibir la tecnología, demostrar a las personas que vienen de visita que ellos están manejando productos de alta calidad. Esto no es un negocio, no es feria, como se puede decir, de otros sitios, eso hay que tomarlo en cuenta, porque si vamos en ese caso, entonces desvirtúa nuestro sentido de feria. ¿Se les ha explicado, pero los productores que han sido invitados? Muchos aquí vienen, muchos vienen a hacer negocio, y eso no es el fin. Si ellos no se les ha explicado, por eso han firmado un compromiso que están entrando. Ellos son responsables de lo que ustedes están participando. Si hay ventas, eso no somos los culpables. Ellos vienen porque quieren, pero ha habido el área de transferencia tecnológica, áreas donde hemos dado a nosotros, están gratis. A Pichanaki, a Satipo, a San Ramón, más o menos como 500 puestos gratis. En todo evento, en toda feria, siempre, a veces, la persona está, a veces, de mal genio, entonces se paga con el cliente, ¿no? Y tú sabes que el cliente es lo más sagrado. No, a veces, no, o sea, en un curso que vimos que el cliente es el número, no hay que atenderlo lo mejor, pero siempre se nos escapa. A la persona que al vigilante le hemos dicho, traten de lo mejor al cliente, o sea, escapa de nuestras responsabilidades, ¿no? No estamos para ver en todo, o sea, tenemos problemas en todo lugar, tratamos de resolver a nuestro alcance del tiempo, ¿no? Según el registro de animales expuestos en esta feria, superarían los 2.000. Este tipo de eventos buscaría revalorar la esencia agropecuaria, según el presidente de la comisión. Ante ello, mencionó no darle importancia al pago al ingreso a estos conciertos, entre otras deficiencias encontradas. Cobramos 5 soles hasta las 5 de la tarde, porque hasta las 5 de la tarde llega la mayoría de las familias. Después de las 5 dejamos que el cobre, la cantidad que era conveniente, que no, sí, mucho, 10 soles y 15 soles a VIP, ¿no? Pero ese ya otro manejo de espectáculo. El número de las entradas era de 15 y de 30 soles, no de 10 y 15. Bueno, ¿sabe una cosa? Lo voy a decir sincero, a mí el espectáculo no me ha interesado. A mí lo que me ha interesado aquí, la participación a los becales y nada más. Si le ha cobrado 100, 100, a mí no, eso es otro manejo que yo no lo tengo. Su abuelo.